Hola muy buenas, este Vientras 30 vamos a celebrar el primer aniversario de la revista Formientu y queremos, quiero convidarte a esta celebración de la asociación Xareos que llevamos ya un año pues publicando Formientu para promocionar a los autores más mozos de la literatura asturiana por eso, ya ves a las 7 y media, una librería alborada de sesión, vamos a esperarte para hacer una pequeña lectura, la presentación de la nuestra página web xareos.com y por supuesto, un pequeño pincheo para que compartamos nuestras ideas y nuestros pensamientos Vémonos el viernes a las 7 y media